Llega el día 22 de agosto el lanzamiento de la tarjeta Alerta Joven. Tengo que mencionar ahí que ese mismo día lanzaremos el programa Unidos por la Juventud. Unidos por la Juventud es el programa donde los jóvenes saldrán a las calles a visitar este estado, a donde los jóvenes se vemos parte fundamental para involucrarnos en las problemáticas que estamos viviendo en nuestra comunidad. Y ahí lanzaremos Alerta Joven que esta tarjeta llevará beneficios, descuentos en diferentes lugares que visitamos nosotros los jóvenes. Y por último, el 30 de agosto estará, que no aparece, pero vendrá el director del Instituto Mexicano de la Juventud a platicar con nuestros líderes municipales de todos los institutos. Cabe mencionar que por primera vez se va a llevar a cabo este tipo de reunión aquí en Sonora, ya que no teniendo los 72 municipios, pero sí gran mayoría, porque por primera vez el Instituto de los Sonores de la Juventud visitó los 72 municipios de este estado, tendremos esta reunión donde el director general del Instituto Mexicano de la Juventud dará una conferencia magistral. Asimismo, en este festival de la Juventud habrá un bazar, el bazar Ramoncillo, estará a fuego con jóvenes emprendedores y muchísimas más sorpresas. Esto es el calendario que presenta el Instituto para agosto, se prende con la juventud. Obviamente no podremos llegar a todos los municipios como quisiéramos estar los 72 festejando este día, festejando este mes, pero sí estaremos trabajando con los institutos municipales, con los secretarios de la juventud en diferentes programas. Sin más, preámbulo, esto es lo que les quiero decir, hay que recordar que agosto se prende con la juventud, hay que recordar que este es el sexenio de los jóvenes y los invito a que nos estén acompañando en nuestras actividades. El día 12 de agosto estaré participando en el premio nacional de la juventud con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, por eso también festejamos desde allá este gran día internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes.